Profe, ¿qué es ese gráfico tan bonito? ¡Ay, por fin haces algo bonito! ¡Hola, Flip! Deja la agresividad, Flip. Venimos felices, cerebrotes. ¡Qué bendición saludarlos a todos! Miren, lo prometido es deuda, estilos de aprendizaje. ¿Cómo preferimos el contenido? Ya les voy a explicar a qué se refiere. Esto es un gráfico que vamos a empezar a articular con toda la formación que hemos venido haciendo. En este momento vamos a revisar qué es un estilo de aprendizaje, cómo lo preferimos y decirte que tú, yo y todos probablemente tengamos uno, dos, tres, cuatro de estos o haya otros. Esta es una teoría interesantísima. Es una teoría que nos dice que todas las personas, como somos diferentes, pues preferimos cosas diferentes. Es muy probable que lo hayas visto. Es muy probable que sigas a otros autores, sea cual sea. El enfoque que le estés dando, fíjate, en que todos los estudiantes queremos recibir contenido de alguna forma en especial. ¿Listo? Aquí tenemos a Clark. Clark es verbal. Clark lee y escribe y aprende leyendo y escribiendo. Y le va muy bien. Prefiere hablar, toma apuntes, tiene las lecturas, tiene libros, enciclopedias, no se le dificulta disfrutar de la lectura. La lectura es el macro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Pero hay gente que no nos gusta leer, hay gente que probablemente no hayamos leído y no es porque sea malo, porque sea feo, porque tengamos algún problema, sino porque no es nuestro gusto, no es nuestra preferencia. A este lado tenemos a Don Tini. Tini está ahí, ¿cierto? Mírenlo acá. Ay, hola. Sí, yo soy más calladito. Tini prefiere oír. Tini es auditivo. Tini recibe el contenido escuchando. Entonces, él prefiere el contenido de lecturas en voz cuando yo lo leo. De pronto un audio, como lo estamos haciendo ahorita, instrucciones verbales puntuales y conversaciones, ¿cierto? Entonces, Don Tini está acá y está feliz porque él recibe su contenido y lo tiene en el oído. Yo tengo muchos Tinis, muchos Tinis en mis aulas y cada vez que hablo y cada vez que digo algo me lo recuerdan. Entonces, profe, recuerde que hace cuatro clases por la mañana tú dijiste esto y yo no me acuerdo, pero ellos sí. ¿Por qué? Porque su cerebro en su oído y en su preferencia de conexión lo tiene. Mucha gente lo tiene. Hoy la preferencia de los audios, de los podcasts, del uso en las redes sociales de una palabra enviada es espectacular y se les queda. Entonces, muchísima gente utiliza este medio para compartir contenido. Tenemos este que me encanta, Bochitas. ¡Qué bella que es Bochas! Bochas es kinestésico. Bochas prefiere hacer, prefiere moverse, prefiere tocar, prefiere experimentar el famoso laboratorio. Entonces, ella toca todo, todo lo mueve, quiere armar y desarmar todo. Muchas de las ciencias de la ingeniería se deben a esto, ¿cierto? Ir y meter el dedo y no tener miedo de tocar los veterinarios, las personas que trabajan en el campo, en el aire, en el agua, que no les dé miedo tocar el agua, que no sientan un problema si hay que tocar el césped. Esos son los kinestésicos. Entonces, los que no podemos estar quietos, nos estamos moviendo, sea para bailar o para estar tocando. ¿Bien? Y don't flip. ¡Oh! Hasta que llegaste a mí, ¿no? Sí, flip es visual. Por lo general, somos muchos y lo preferimos así. Somos gráficos, somos de tablas, somos de presentaciones, organizadores visuales, ¿cierto? Que nos coloquen colorcitos, que nos hagan estos elementos. Ustedes pueden ser flip, pueden ser tini, pueden ser clar, pueden ser bocha o pueden ser todos. Recuerden los que les decía ahorita, y es el centro de cerebrote. Somos diferentes, todos. Y al ser diferentes, pues probablemente ustedes y yo tengamos una que no esté acá. O una mezcla. Entonces, yo soy auditivo y verbal. Algunas cosas las prefiero oyéndolas, algunas cosas las prefiero viéndolas, algunas cosas las prefiero tocándolas. Y con esto se articulan inclusive las profesiones de nuestros estudiantes cuando están en el colegio y van a pasar a la universidad o a otros estudios. Les hacen un test. Y en esos tests le ayudan a decir, oye, si tú eres auditivo, hay algunas carreras que se te van a facilitar más, algunas profesiones para los verbales, para los visuales, para los kinestésicos. Pero lo mejor de todo es que esto, hoy en cerebrote y en el mundo, está en apertura. Entonces, conforme estamos en apertura, vamos avanzando muchísimo en la producción, de que todas las profesiones apunten a todo. ¿Cierto? Estas clases, tratamos de tener un gráfico, tratamos de tener verbo, tratamos de que nos vean. Lastimosamente no podemos estar ahorita todavía en cercanía, pero cuando estemos en cercanía lo vamos a ir a hacer y lo vamos a experimentar. En mis aulas de clase, en mis salones, yo hago un estudio inicial para poder identificar qué cantidades de estas personas hay en mis aulas, porque de esa forma preparo mis clases. Cuando es auditivo, cuando es kinestésico, cuando es verbal y cuando es visual. Y hay más. Pero a grandes rasgos, con estos cuatro elementos, yo me paro y digo, ok, hoy voy a trabajar por este lado, hoy voy a trabajar por este lado, porque recuerden que tenemos que darles oportunidades a todos. Si tú eres visual, te diste cuenta de algo. ¿Cierto, Flip? No, sí, esa gráfica te quedó mal. ¿Cómo así que todos son el número uno? Hay de un flip. Miren, uno, uno, uno y uno. Todos son el uno. No, no me quedó mal, Flip. Es que así debe ser. Ninguno es más importante que otro. Ninguno está por encima de otro. Ninguno está al lado, posterior, encima, debajo. Todo está en paralelo. Aquí por la gráfica y para poderlo ver, se organizaron en cuadrantes. Pero, si te das cuenta, todos somos iguales. Entonces, prepárate para aprendizaje verbal, prepárate para aprendizaje auditivo, visual, kinestésico y otros que vamos a tocar aquí en Cerebrote. Si tienes dudas, si te gusta cómo lo hacemos, si quieres que lo llevemos más a fondo, déjanoslo saber. Yo soy Luis Fernando y aquí desde Cerebrote estamos enfocándonos en que el aprendizaje en Latinoamérica mejore. Y lo primero es entender, ya lo habíamos visto con inteligencia múltiple, si no lo viste, mira, acá te lo dejo. El video. Pero, que te enfoques en lo que nosotros sabemos hacer y hacerlo bien. La docencia bien llevada a un grupo de estudiantes tiene resultados maravillosos. ¿Cuántos tuyos son visuales, por ejemplo? Pero, ¿cuántos son auditivos si no hacemos ninguna clase para auditivos? Inclusive, todas lecturas porque estamos con guías. Mándele un audio. Mándele un audio que al enviarle el audio, usted va a ver cómo cambia ese elemento. Y eso es la preferencia del contenido. Al final, todos nos tenemos que adaptar a lo que haya. Entonces, en un proceso de posgrado, en un proceso de maestría, inclusive en la universidad, esos son los contenidos y si no los lee, no pasa. Gracias a que hoy hay tics, gracias a que hoy hay otras cosas, yo puedo buscar organizadores visuales como esto. Estamos experimentando nuestro podcast, estamos experimentando nuestro blog, estamos trabajando fuerte en cerebrote para que todo eso pueda acontecer y lo vamos a lanzar ahorita para el 2022. Entonces, todo esto te lo vas a encontrar en texto, te lo vas a encontrar en audio, te lo estás encontrando aquí en video y te vamos a regalar esa infografía también. Yo soy Luis Fernando, aquí debajo en la descripción están nuestros datos, está nuestro contacto y está la forma de que te suscribas en Facebook, en YouTube, en cualquiera de nuestras redes, porque si estás interesado en que la educación en Latinoamérica avance, este es tu equipo, Cerebrote. Somos un núcleo de profesores latinos que buscan que todo esto mejore a pasos espectaculares. Hasta pronto, los dejo. Seguimos, seguimos, seguimos produciendo y aquí no te quedas. Hasta pronto.